El día 18, en el Club Uruguay, a partir de las 17 horas, se va a llevar adelante Mistonga, que es un taller de profesionalización del tango-danza. Lo lleva adelante el maestro Duarte, que es el, digamos que en Uruguay, es el embajador del concurso mundial de tango. Entonces los bailarines e interesados en el tango que quieran participar del taller, lo que van a recibir ahí son todas las reglas de lo que es el Festival Internacional y Concurso Internacional del Tango, las marcaciones de pasos, las dimensiones de las salas. Se va a hacer en el Club Uruguay, es gratuito, no tiene ningún costo, no tiene cupo tampoco, porque es una sala grande, pero tenemos expectativa de que por lo menos 20 parejas de tangueros se presenten allí, de diferentes formaciones. Ojo, tampoco hablamos que vengan solamente los hiperprofesionales, pero sí con algún conocimiento del tango para poder llevar adelante el taller. ¿Requiere inscripción previa? No, no requiere ninguna inscripción previa. Si quieren comunicar con nosotros, en los centros MEC, lo pueden hacer para asegurar el lugar, pero no necesitan ninguna inscripción previa. Yendo a las 17 al Club Uruguay el día 28, ya están inscritos. No necesitan ninguna inscripción previa. ¿O obtienen algún certificado? Y van a tener un certificado de participación, de estar presentes allí con el maestro. ¿Es este viernes entonces? Es el 28 a las 17 horas en el Club Uruguay, en el salón de arriba del Club Uruguay. Gracias. 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 Gracias.